La recién aprobación de la reforma y adición a la ley electoral y la elección de los nuevos magistrados, la Organización de Estados Americanos afirma que observa con extrema preocupación la elección de los altos magistrados que compondrán el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de dichas reformas que va en contra de los principios y las recomendaciones de la comunidad internacional, incluida la misión de observación electoral de la OEA en el 2017 y resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización. La OEA exhortó al partido oficial y a los partidos que se han aplegado a esta iniciativa que adopten medidas de reformas electorales coherentes con los principios del ejercicio efectivo de la democracia y del acceso a los derechos humanos establecido en los instrumentos jurídicos interamericanos de los cuales Nicaragua es signatario. Por su parte, el analista político Edgar Parrales afirma que era de esperarse dicho pronunciamiento. Lo que ha hecho es acentuar, acentuar digamos las perspectivas de un fraude al elegir magistrados al Consejo Supremo Electoral no precisamente en contexto de garantías de imparcialidad o de garantías de neutralidad sino escogiendo prácticamente a miembros de su partido o de gente allegada a su partido. Ante esa actitud del gobierno que está demostrando una cerrazón mayor, un endurecimiento mayor, aquí lo que cabe es una acción urgente de la comunidad internacional. Se está esperando que el Congreso Norteamericano y el Ejecutivo Norteamericano aprueben pronto la Ley Renacer que viene muy fuerte contra instancias del gobierno y la familia Ortega Murillo. Pero también la OEA tiene que hacer lo suyo porque para mí lo que ha hecho el gobierno es una burla de la OEA, o sea, como diciéndome vale un pito lo que la OEA quiera o lo que la OEA pretenda y yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana porque yo soy el que mando aquí y soy el que tengo las Fuerzas Armadas. Entonces la OEA tiene que volver por su fuero, volver por su dignidad, por su prestigio y por el funcionamiento del sistema democrático en el continente americano. Noticias 12, Darlene Tellez.